Hoy en día no puedo confiar ni en mi menos en ti Listo para disparar si la muerte viene pa' aquí Hay demonios repartiendo escapularios por ahí Hay a tu si al incorrecto en algo le dices que sí Hoy en día no puedo confiar ni en mi menos en ti Listo para disparar si la muerte viene pa' aquí Hay demonios repartiendo escapularios por ahí Hay a tu si al incorrecto en algo le dices que sí Tu exquisado no es de raza, vendido el alma por una amenaza El contraparte a veces de tu aliado se disfraza Por un par de billetes lo llevan hasta tu casa Pero el traidor se muere aunque no quiera, algo le pasa Nunca he tenido paz, mis demonios están en guerra Soy de los que a la vida obviamente no se aferra Porque es como todas, una perra Bueno aquí sigo, solo Dios me estuvo dando abrigo Pues en lo malo deben de haber muy pocos testigos Pasaron esos tiempos, no hay un eterno castigo Vivo el trapo y lo hago como amigos Hoy en día no puedo confiar ni en mi menos en ti Listo para disparar si la muerte viene pa' aquí Hay demonios repartiendo escapularios por ahí Hay a tu si al incorrecto en algo le dices que sí Hoy en día no puedo confiar ni en mi menos en ti Listo para disparar si la muerte viene pa' aquí Hay demonios repartiendo escapularios por ahí Hay a tu si al incorrecto en algo le dices que sí La envidia mata Y no es porque tú envidies a alguien que mueres Sino porque quienes te envían a ti Saben el nivel que puedes dar Y no quieren que llegues a mí Por eso a dinero vive y disfruta si no te quieran feliz Alcohol y drogas con sexo y putas que se quejan como actriz Llegó mi turno pa' que lo sepan Si eres es mi país Un antifeca lo dijo Ñengo Eso se corta a raíz ¡Ay! En Meca Music ¡Gracias! Gracias.